Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a ver una aplicación que me parece muy interesante que se trata sobre recetas de cocina y se llama Jubli. Abrimos la aplicación y lo primero de todo antes que esta pantalla nos aparecerá varias preguntas como qué comida nos gusta, la que no nos gusta, si tenemos alergias, si seguimos alguna dieta, etc. para darnos una experiencia mejor, para ofrecernos comida que nos guste o quitarnos algunos ingredientes, si es que tenemos alergia a esos ingredientes, etc. Y en esta pantalla ya nos aparecerá varias recetas, como podéis ver por aquí, que incluso nosotros podemos aportar recetas aquí, la podemos subir aquí. Vamos a ver alguna receta que nos guste. Por aquí, por ejemplo, el mozzarella con albóndigas. Aquí podríamos ver las calorías que tiene, la puntuación de la gente, para cuántas personas es, etc. Y el tiempo de elaboración, que en este caso son 40 minutos. Vamos a ver ingredientes para saber lo que necesitamos. Aquí nos pone todo lo que necesitamos para hacer esta receta. Y aquí ya tenemos la receta en sí, los pasos que tenemos que seguir para completar esta receta. Y los valores nutricionales, las proteínas que tiene, los carbohidratos, las grasas, etc. Está muy bien y muy completa esta aplicación. Así que si no sabéis qué cocinar hoy, os la recomiendo mucho. Así que espero que os haya ayudado este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.